Número 2 ¿Cobarece alguien? Si ¡Puco! ¡Woo! ¡Kindy! ¡Le damos! ¡Lo dejamos a ver! Venimos de aquí la vas. Estim a volar un poco. ¡Pe sol! ¡Sus volviven! Voi aia ventura cu totul. Voi aia ventura cu totul. Dar nu ploua, a inceput ventura. Nu vezi ca se... Ca respandeste noire. A? Que la sud. E dreap, dreap. Pai da. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué de frunza aplicación es? ¿Verdad por un poco más? ¿Dónde está? ¿Daci en colo? ¿Ce crees? ¿Mergamos en el oración? ¿No? ¿De dónde? ¿La tía va aici? ¿No? ¡Hai! 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 ¡Aprobate! 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 La Munte 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 Ai vazut cat de puturoase e, dar e dreacu e, cum stai la pauza A Munte Tcho Amo Amo A